La tragedia que se produjo en el día de ayer en Guaymate, en la Romana, donde un señor se atrincheró, mató a dos civiles y a un policía. Luego, pues, él resultó muerto. Es una nueva tragedia que nos llama, nos invita a la misma situación que nos plantean los suicidios, que es el tema de la salud mental. Sobre el caballero que protagonizó esta tragedia, algunos conocidos, gente que le conoce, habla de un individuo, pues, dedicado a su trabajo, a su oficio de evanista. Y entonces, resulta que el individuo, según esos amigos, había sido atracado varias veces, había puesto querella de robo, de atraco, y nunca había sido atendido. Nunca había recibido una respuesta adecuada. Y entonces, supuestamente, iba a ser objeto de un nuevo atraco, etc., y el individuo enloqueció. Y protagonizó esta situación. Lleno de ira, de rabia, etc., pues, pretendió él mismo hacerse justicia. Y fíjense cómo ha concluido esto con cuatro muertos, incluyéndolo a él. Ojalá que después podamos hablar más tarde con algunas personas que conocían a este señor, que lamentablemente produjo esta tragedia en el día de ayer en La Romana. Los temas que vamos a tratar en el día de hoy son los siguientes. Vamos a ver aquí los temas que vamos a tratar. Bueno, tenemos el tema de la crisis haitiana y el discurso del presidente Abinader ante la OEA. Y entonces, señores, vamos hoy a insistir en algunos aspectos del informe del fraude intencional de este contra sus clientes que dimos a conocer ayer en primicia. Entonces, nosotros vamos a ofrecer algunos detalles sobre este asunto, que por cierto, por cierto, pues, muy ameno. Estoy buscando aquí el diario libre. Vamos a ver si lo tengo aquí, el diario libre. Muy ameno el diario libre. Muy ameno. Muy ameno el diario libre. Muy ameno el diario libre. Porque sobre el informe que presentamos ayer aquí en primicia, en el sol de la mañana, y que fue ampliamente reproducido después de nuestra intervención, pues, el diario libre dice esto. Un informe interno preparado por personal de dicha empresa pública y filtrado a diario libre. Oiga lo que dice diario libre. Le fue filtrado y, sin embargo, lo están publicando hoy, cuando la primicia fue en el día de ayer que la dimos y esto había sido ampliamente difundido. No me causa ninguna molestia esto, porque esto no es más que un reconocimiento de la contundencia del documento que presentamos en el día de ayer y con el que hoy vamos a ampliar algunas cosas. Pero si usted quiere tener un resumen, si usted no dispone de mucho tiempo y usted quiere tener un resumen, una idea clara de qué fue lo que ha pasado, a ver si a las autoridades, que supuestamente a veces investigan algunas cosas, se quiere que con cucharita se le diga qué es lo que ha pasado. Lo que ha pasado es que durante 10 meses consecutivos se estafó a 240,000 usuarios de Edeeste colocándole una sobrefacturación de 50 millones de kilovatios durante 10 meses consecutivos. Es decir, vamos a disimular las pérdidas de Edeeste. Vamos a hacer creer que nosotros hemos incrementado la eficiencia y entonces una de las medidas, porque hay otras medidas que las voy a ampliar más adelante, pero una de las medidas fue coger a 240,000 pendejos, que los pendejos son los que pagan, a 240,000 pendejos y decirle, mira, ellos no lo van a anotar, ellos no lo van a anotar, a esos pendejos vamos a ponerle, vamos a distribuirle 50 millones de kilovatios horas más durante 10 meses a clavárselo en la costilla para hacer creer que estamos disminuyendo las pérdidas. Eso es lo que plantea ese informe interno. Fíjense la gravedad de las cosas, porque cuando hay un cliente individual que comete un fraude, hay hasta una unidad del Ministerio Público que puede perseguirlo. Yo no sé qué pasa cuando el fraude se comete contra los clientes. Y ahí se apelaron a otras maniobras. Sobre las otras maniobras amplío un poquito más, pero quería dejarle una idea, que tengan una idea clara, y si las autoridades que supuestamente investigan cosas, les interesa investigar cosas, durante 10 meses de manera intencional se articuló un fraude contra 240 mil clientes desde este sobrefacturándole 50 millones de kilovatios hora de más, de más para ocultar las pérdidas. Entonces, el tercer tema, el tercer tema que tengo anotado aquí, es, bueno, está, señores, este documento que ha producido Judemo. Yo creo que la magistrada Jenny Berenice debería retractarse, debería retractarse, hay que ser humilde cuando uno se ha equivocado y todos nos equivocamos, admitir la equivocación, porque sus declaraciones son irrespeto total a la Judicatura y ellos así se lo expresan en un documento que se publicó en el día de ayer. Entonces, señores, miren. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!